Música 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 Bueno, pertenecer a la cultura quechua y mara implica ser parte de una historia viva pero que se viene desarrollando hace milenios en esta tierra, más bien en la zona de los Andes pero hoy muchas personas nos vemos lejos de nuestro origen porque nuestros padres tuvieron que mirar y continuar con las tradiciones las prácticas tradicionales las que se pueden dentro de una ciudad como esta es continuar ese camino que vienen haciendo nuestros abuelos hace mucho tiempo Música Música Lo que puedo definir como rasgos identitarios con respecto a a la en mi caso familia puedo hacer referencia a eso digamos a mi familia porque es bien amplio el tema de lo identitario y más con un proceso de genocidio de 500 años de más de 500 años o sea pueden quedar algunas prácticas tradicionales dentro de lo que es el el hilado, el tejido, la música la alimentación fundamental la alimentación y el idioma el idioma es una de las cosas que por suerte todavía siguen se mantiene incluso fuera digamos de la zona de los Andes en mi caso no hablo el idioma porque mis papás como muchos de los paisanos que vinieron para acá que vienen no solamente la gente para Buenos Aires no solamente la gente de Bolivia que viene para Buenos Aires la gente de Paraguay dejan de transmitir el idioma a sus hijos para no ser discriminados y para que puedan formar parte de esta sociedad sin ser marginados pero la realidad es que que eso o sea no sucede porque uno es este marginado igual incluso sin hablar el idioma y a uno le está faltando digamos esa esa parte el por qué es eso porque digamos no lo han transmitido mis padres pero bueno en lo que va de este tiempo uno va incorporando algunas palabras en mi caso al haber nacido en Buenos Aires parte de la Argentina hizo que recibiera la educación y la formación y los códigos de convivencia de esta sociedad en el camino en el transcurrido de los años empecé a preguntarme empecé a cuestionar estos estos códigos un poco por la discriminación que me tocó vivir a mí hay un montón de gente desde niños este y y eso bueno fue generando ¿no? una situación dentro de uno que empezó a preguntarse bueno ¿por qué se da esto? ¿no? bueno una de las premisas de de la educación escolar es que somos todos iguales y si somos todos iguales y si somos todos iguales ¿por qué? está esta situación de de trato distinto ¿no? sentarte o sea que te sienten al final del aula que te deformen al final que seas el último siempre para para atender o que seas considerado el que no tiene la capacidad de poder adquirir un conocimiento entonces esa situación por un lado y también digamos esta sociedad lamentablemente la sociedad argentina o más bien de Buenos Aires es una sociedad racista también bueno bueno en la mirada en el trato en la forma de hablarte en gestos está presente el racismo ¿no? y para uno desde niño eso fue moneda corriente pero hubo un momento en el que uno se preguntó o sea ¿por qué esto tiene que ser así? ¿por qué me siento mal frente a esta situación? y bueno tocó empezar a ver que uno no es no viene de las carabelas no viene del otro lado del océano no es parte de esa sociedad pro-europea que quiso gestar esta la identidad de esta ciudad o sea los poderes políticos que han querido gestar una identidad pro-europea no me representan pertenezco a algo mucho más antigua con una existencia aquí anterior pero muchísimo más antigua o presente con más presencia que esta esta escueta nación de 200 años si nací en esto que es el territorio argentino pero ¿qué es la Argentina? ¿qué es ser argentino? este si nos ponemos a revisar en la historia una decisión de una élite para dejar de pagar impuestos a la corona española por decirlo así rapidón simple yo no me siento parte de eso no este no puedo decir que no me siento argentina y no 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 me significan las nacionalidades las nacionalidades de estos estados este de 200 años no no sé a mí no no me sucede eso este huele bueno si bien me tocó nacer en en Argentina en Buenos Aires en Argentina identifico conozco veo investigo sobre la historia de esta ciudad y paralelo a mi historia personal no me siento representada con los estados ni la Argentina ni ningún otro estado este que fue gestado en función del poder y no donde digamos el pueblo no fue partícipe en realidad yo no me siento parte de eso fue importante para la población que vive en la Argentina no la población quechuaymara que vive en la Argentina pero no sé si el gobierno a raíz de eso reconoce realmente la existencia este de 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 las naciones originarias este no sé si realmente a mí no me parece que realmente sea que el gobierno reconoce que me parece que le es oportuno en algunas situaciones para determinadas para determinados momentos estrategias le es oportuno este hacer mención a ello pero que haga mención a ello para mí no es que lo reconozca porque tenemos un montón de situaciones de injusticia este no solamente la la gente de quechuaymara que radica en la Argentina o que quiere erradicar y está en situación de ilegalidad porque tiene problemas para tramitar este su documento eso es una situación pero además al margen de la la situación de las otras naciones originarias del resto del país están hechas bolsa y eso es reconocer a una nación originaria permitir que existan mineras permitir que se talen los árboles permitir que se lleven el agua este que se desaloje a la gente de sus lugares de origen para que la gente que viene de afuera con dinero se compren tierras o sea para mí eso no es reconocer la identidad de los pueblos originarios si bien este desde que entraron los invasores empezaron a hacer un una explotación general de todas las un saqueo sería la palabra correcta de todos los bienes de la naturaleza entre ellos como parte de la naturaleza estamos las personas y a hoy que sigue sucediendo el saqueo este también tenemos la situación de que estamos muchos viviendo en estas ciudades todos amontonados todos inmersos en la vorágine y inmersos en la vorágine seguimos naciendo personas que lamentablemente en los tiempos de hoy eh no es ya no necesitan eh descuartizarte como lo hacían en la época de la colonia o ponerte una eh amenazarte de muerte para que no hables tu idioma para que no te alimentes con tus alimentos para que no practiques eh tu cultura eh ya no necesitan eh hacerlo de esa forma hoy este en este en esta situación donde el neoliberalismo avanzó este tenemos otras formas igual de violentas ¿no? donde eh de alguna manera continúan debilitándonos este por eso nos toca fortalecernos eh pero también poder llegar a a a a la población que generalmente son los niños o sea cuando uno es niño en esta ciudad en este en este contexto eh te continúan educando para desmarcarte o sea la la educación tiene esa función esa función acultural aculturar y imponer otra cultura y eso sigue sucediendo y eh o sea mientras mientras más sigamos eh en ese proceso eh donde nos desvinculamos de la fuente del origen que es el respeto a la vida eh más eh o sea menos valor a nuestra vida le damos y menos este soberanía sobre nosotros mismos tenemos al no tener conciencia y al estar eh inmersos en el consumo eh eso es una de las situaciones eh eh como bien jorobadas eh de este momento donde aparte de 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 todo lo de todo lo que está sucediendo en el resto del país a nivel puntual naturaleza nosotros somos parte de esto y lamentablemente estamos quedando como la naturaleza eh desvinculados de entre nosotros mismos eh la situación de las de las familias en la actualidad está cada vez más desmembrada los niños están cada vez menos tiempo con eh los padres eso genera también eso es algo que está eh creciendo en este tiempo y que si no hacemos algo concreto va a seguir avanzando y lamentablemente los resultados no van a ser positivos si por suerte eh como siempre hay una energía positiva y una energía negativa a raíz de esta necesidad que está surgiendo hace mucho tiempo también han surgido un montón de organizaciones movimientos o sea eh organización de de personas sea de origen originario o no con esa con tal vez con más con con ese espíritu o no más huele bueno te cuento en la cosmovisión de lo puedo decir de la zona de los andes uno lo que puede ver lo que puede ver es el pasado el pasado va al frente y el presente que lo está a cada minuto lo está construyendo al presente el futuro no existe por eso el futuro está atrás el futuro no se ve el futuro no está y para mí es importante eso porque muchas veces eh dentro de esta lógica occidental uno está devanándose en el futuro devanándose en el futuro y y no es consciente del presente y no es consciente tampoco de su pasado yo creo que eh va a existir futuro a medida que tomemos conciencia de del presente si no estamos fregados ¿Qué es democracia? me parece que la democracia se practica en algunos lugares y no sé si en en estas sociedades donde se dice democracia realmente se está aplicando a la democracia yo no lo sé para mí no no se da una situación de democracia porque me parece que para que existiera una situación de democracia tendría que existir una situación de igualdad y me parece que no lo hay me parece que cada vez el sector este empobrecido se agranda y el sector eh enriquecido se hace cada vez y cada vez más más rico entonces qué situación de igualdad desde dónde podemos pararnos como iguales para poder hablar para poder dialogar me parece que a mí no me hace ruir de esa situación no 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 del agua. Sueña el rico en su riqueza, más cuidado le ofrece. Sueña el pobre, el que padece, todos hacen fiesta al agua. Sueña el rico en su riqueza, más cuidado le ofrece. Sueña el pobre, el que padece, todos hacen fiesta al agua. ¡Suscríbete al canal!